Bueno, te lo decíamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar de un caso que marcó significativamente al norte provincial y a toda la provincia porque durante mucho tiempo, durante casi un año estuvo en la búsqueda de Rosalía Jara, sus restos fueron encontrados en un descampado, en un lugar donde se había pasado más de una vez a buscar, sin embargo la causa avanzó no sin tropiezos, con muchas dificultades se llegó a este juicio que está en etapas decisivas. Le vamos a agradecer a Aide Jara, quien es la tía de Rosalía que está en contacto con nosotros para conocer cómo la familia va transitando el tramo final prácticamente de esta causa con muchísimo dolor, no solamente con la pérdida de Rosalía sino también su hija que ha perdido a su mamá. Aide, buena mañana, bienvenida arriba a Santa Fe, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a todos. La pregunta es cómo está transitando la familia, esta etapa final, cuáles son las expectativas que tienen después de tres años de muchísimo dolor y de esperar respuestas por parte de la justicia. Y bueno, la familia lo está transitando con mucho nerviosismo, ansiedad, angustia, pasamos por un montón de etapas anímicas, digamos, sobre todo en esto que es el tramo final. Hace tres años que venimos en esta lucha, donde hemos pasado un montón de cosas buenas, algunas muy malas. Y bueno, ahora nos encontramos en esta etapa final con todas las, más allá de los estados de México que por ahí recaen un poco, con toda la fe y la fuerza de que vamos a obtener esa condena que tanto deseamos, ¿no? ¿Qué les da la pauta, Aide, de que se va a llegar a esta condena? ¿Cómo ha ido la evolución, los testimonios, los testigos, las reconstrucciones? Nosotros consideramos que los testigos fueron muy contundentes, digamos que no hicieron más que confirmar todo lo que se ha logrado, digamos, mediante una investigación. Y creemos que, como le dije anteriormente, creemos y estamos seguros de que tenemos que lograr esa condena porque, precisamente por eso, por las testimoniales que han pasado que fueron muy contundentes. En estas testimoniales, Aide, ¿quedó claro que él no estaba donde dijo estar, que era una de sus principales coartadas en esa noche donde Rosalía desaparece? Exactamente, exactamente. Él nunca pudo comprobar nada, digamos, que lo que dijo en un principio, que estuvo en la casa, eso no fue así. Sí, los testimoniales que pasaron pudieron comprobar que no fue así. Después también, en un momento dijo que estuvo cenando en otro lugar, que tampoco lo pudo comprobar, porque esa persona, digamos, dijo que no, que no estuvo él, digamos. O sea, lo que él dijo en su momento, en el primer momento cuando declaró, todo se cayó, digamos, no fue así. Aide, en todo este proceso de tres años, decía, hemos pasado por distintas etapas. ¿Cuál es el balance que hacen o cómo evalúan el accionar de la justicia, de la policía, el acompañamiento, sobre todo en este tiempo? Nosotros, cuando, digamos, analizamos todo lo que tuvimos que transitar, siempre lo que resaltamos y lo repetimos un montón de veces, que siempre nos sentimos abandonados abandonados por lo que es el Estado. El Estado nunca nos acompañó en esta lucha y siempre rescatamos lo positivo, que nosotros no podríamos llegar a donde llegamos si no tendríamos el acompañamiento de las organizaciones, de los medios que nos permitieron difundir el caso. O sea, el apoyo que nosotros tuvimos para llegar a donde llegamos es de las organizaciones y de los medios de comunicación que también estuvieron siempre apoyándonos. Sí, tenemos que hablar del apoyo del Estado, que tendría que estar en este tipo de situaciones, que son, digamos, que es lo que le corresponde, nunca estuvo, nunca estuvo presente. Aide, los alegatos, ¿cuándo son? La sentencia se conoce el próximo lunes y ¿qué es lo que ustedes esperan en cuanto a la condena para Valdés? Nosotros, como le dije anteriormente, lo que esperamos es una condena máxima, condena perpetua. Los alegatos son ahora el jueves, mañana, y estamos, digamos, tenemos puesta toda la fin en eso, en que vamos a lograrlo. Creemos que en lo que fue todo este, desde el 7 que viene a estar ocurriendo todas las testimoniales, creemos que se dio todo para poder llegar a esta, una condena perpetua. Aide, nosotros te agradecemos enormemente esta comunicación y obviamente vamos a estar siguiendo estas instancias finales y vamos a acompañar desde acá a la familia el próximo lunes cuando se conozca la sentencia en este juicio que, lo decíamos, marcó un antes y un después, en la lucha por el tema del Ni Una Menos, también en la provincia de Santa Fe. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y esperemos que sea así, que marque un antes y un después y que se lo pueda, se pueda notar en la realidad, digamos. Gracias, Aide. Gracias a ustedes. Hasta pronto.